Espera un minuto, ¿quién eres? Espera un minuto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No sé qué hacer! Espera un minuto, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, no! Este es el string del Blakey ¡No me voy! ¡Ajá! Güey, fue pico, güey. Un gusto, ¿cuánto pico? ¡No gustas! ¡Demoler, demoler, 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 demoler... ¡Zapen! ¡Zapen! ¡Aaah! ¡El Guadagnano Zapen! ¡El Harry sí está agarchando a todos! ¡Con la pasión especial de Blaine como Blaine! ¡Esto es Blaine! ¡Adiós, estoy muriendo! ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¡Carajo, güey! ¡Estoy enfrente de ti! ¡No me salió ningún pinche botón! ¡Aquí estoy con la repetición de mi string, güey! ¡No me ayudo! 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 ¡No nos ayudo! ¡Noten un buen cuento de video! ¡No me ayudo! ¡No te gustó! ¡No me ayudo! de la Ciudad de México y vengo para darte un pequeño rato de gameplay un rato excelente, agradable un rato delicioso diría yo en compañía de nada más y nada menos que Hogwarts Legays y es un juegazo en el cual hemos estado aquí jugando ya algunos días hemos avanzado ya en la historia de alguna manera hemos logrado avanzarle y bueno pues aquí estamos para continuar con una tremenda historia de este juegazo que está increíble hola como estas saludos, hola como estas bro, muy buenas noches bro, saludos y gracias por pasar al directo Keiner que bueno que me vienes a saludar el día de hoy, buena noche hermano buena noche, todo bien vine a buscar a este güey de las pociones porque necesito comprar unas cosas básicamente necesitamos comprar unas cositas como has estado como has estado mi buen bro Keiner hola Chris Belmondo como estas chiquitín saludos bebe como estas, como estas le compramos un comedero a los animales para ya no tener que estarles en donde comer el de estiércol y el de alimentador de una vez hace rato terminé la historia que bueno onda wey ya lo acabaste por fin wow estuvo muy difícil acabar el nivel estuvo muy complicado estuvo que digo sin dar spoilers nada más cuéntame estuvo muy complicado hace rato terminé la historia que bueno bro cuántas horas son para acabar la historia como unos veinte treinta cuarenta horas yo voy bien yo voy bien acabo de vencer al segundo guardián lo cual no lo estremeé pero se hizo de nieve después de eso se hizo de nieve se hizo la navidad en Hogwarts y esas escaleras no las vi yo también las acabo de descubrir creo que no había mucho ahí arriba no se si me faltó ver algo se rescata un testral macho según yo ya tenía testral son cuatro guardianes y el final entonces ya voy casi a la mitad de la historia voy en el segundo segundo guardián falta bueno un poquito más para para llegar a a lo que es el este el final no de la historia vamos a ver ah no creo que no tengo entonces el teastral el teastral cuatro guardianes y el final no pues entonces creo que todavía me falta un poquito para llegar a a la micha del juego de todos modos como está muy bueno uno no quiere avanzarle no está muy buena las misiones está entretenido está bastante divertido la verdad es que dan ganas de de seguirle de seguirle dando a nosotros son muy diferentes nosotros guardianes al uno y al dos que bueno porque pues porque el uno y el dos fue como muy desesperante ¿no? bastante el dos ese trampa chiquis porque has de cuenta que básicamente lo que me puse a hacer fue sacar pociones máximas para subir la velocidad y aventarle un especial bioma galón ahí a a bro ya andas maldiciendo no sé cómo se sabe maldicir cómo es eso hola querido bebé steve bonita noche chiquitín saludos cómo estás bonita noche muchas gracias por tu like steve buena noche steve buena noche steve gamer cómo va bebé pues entonces trataremos de acabar el juego ya se hizo de nieve ya me tocó que se hiciera de nieve cuánta noche nene uy we qué son esos ah esos son nuestros astral no todos los cielos ya había capturado a unos ya había tenido que ir a capturar un unicornio también a ver si vamos con un unicornio muchas gracias steve por tu compartida chiquitín muchas gracias te agradezco tanto te quiero tanto 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 cada día un poco más nada te quiero tanto 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 amor que ya no puedo más que ya no puedo más desgraciado maldito perro bueno es que le está tratando de salvar la vida y se ponen a volar esperen esperen estupides lo peor es que ya tengo ya tengo de esas cosas ya tengo uno en mi en mi vamos a ver si puedo hackear el juego ya tengo uno lo que no sé si es macho pero lo tengo en la zona de los menesteres hola héctor buena noche chiquitito hola monroe bonita noche bebé las maldiciones que nos enseñe el compa de Slytherin por su hermana no wey no he hecho ninguna maldición tengo que ir a hacer maldiciones verdad necesito hacer maldiciones como estas héctor bonita noche como estamos bro aquí ahorita con la historia pues acabo de vencer al segundo guardián segundo guardián y ahorita estoy tratando de hacer una misión del dobi de mi casa wey pero espanté a todos los teatrales ya no hay nadie ya no hay ningún teatral tengo ya había capturado unos astrales pero no me los cuenta a lo mejor si los vuelvo a capturar desde mi sala de los menesteres estos astrales se fueron a volar y les valió madres a ver vamos todo chido que bueno actor que bueno que bueno que bueno carnalito 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 vámonos Howard en el ahorita hacemos una misión de ese wey de sebastián wey para sacar los hechos prohibidos o que onda bro yo ando medio enfermo fíjate me dio una inflexión en la garganta mira los te enseño ahora parece los tengo los tengo de hecho los tengo acá los tengo acá me parece chiquitín no lo he contado no lo he contado no 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 lo cuenta tengo que ir tiene que ser a huevo de de los del de los de la bosque a huevo a huevo aunque ya tengo un test trail no me cuenta de estos no me los cuenta entonces tengo que soltar estos weyes porque además creo que todas las que tengo son hembra 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 no pues con razón no me los cuenta como macho no tengo un test trail macho pequeño error i miss you i miss you hello there and i'm so sorry i cannot sleep i cannot sleep i cannot leave tonight i need to turn around what's a spiral i cannot see i cannot be tonight i'm not too far the run i'm not too far i'm not too far i'm not too far de CDMX esa no porque me duele mi Travis que se le rompió el dedo no pues sigue vivo ¿cuál Travis? ¡Tommy! ¡Tommy! me encanta ese güey mi cagado ¿qué tal su noche? pues yo la verdad cansado y enfermo cansado y enfermo me pasó de todo este día por si no tenía muchas ganas de hacer stream pero dije güey voy a jugar Hogwarts Legacy mejor que juegue Hogwarts Legacy en compañía de mis amigos nada que no voy a pelear con esos güeyes yo vine a buscar un teatral y tu noche quita el micolito bebé ¿cómo que está bien cagado ese güey? ¿Dom de Long? a ver ahí teatrales ahí está pero se sembra aquí vayamos buscando machito ese es macho güey este es macho mira la onda es irle dando con este cuando se espanta espérate, espérate, espérate espérate se ha hecho correr espérate, espérate es de perra güey porque es también perro difícil con estos güeyes se echan a volar a ver si lo puedo persiguir en la escoba güey es que se van y no vuelven a salir pues es que se van bien erizos es que no salen güey haciendo haciendo el contenido que bueno chiquitino y ¿qué tal? ¿cómo va? mira ya aparecieron, ya aparecieron ese es hembra ese es hembra 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 macho ese que está dormido pero se va a despertar de una vez lo voy a aventar un nervioso ay, le pegué es nervioso anda, es nervioso y luego a ver si uno dos tres cuatro ay se me fue ay, estuvimos a punto no mames escoba, 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 escoba escoba, escoba vuela, 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 vuela ay, hijo de perra ¿dónde te piensas ir? te voy a seguir dispárale o algo no le puedes parar desde aquí ¿verdad? ¿desapareció? me lo mataron güey ah, no me hace una desaparición che, vato a ver, espérame, espérame vamos de nuevo que la onda es ah, igual un glacius en lugar de un nervioso o un glacius y luego un nervioso ¿no? y además nos llevamos esto entonces vámonos haciendo invisible este es macho lo congelamos uno dos tres cuatro cinco ah, ahí está güey más, costó un chingo güey tú ya tienes el Howard Legacy ¿verdad? Monroe mi querido Michael ya no nos necesito perras desgraciados vámonos pues ya te enseñé mi hipogrifo güey qué bonito está el hipogrifo güey mira che, po, grifón está bien hipo y bien grifo no sé bien cómo volar todavía con esta vaina no sé cómo subir para empezar cómo me elevo hay un botón con el que te elevas ¿no? oh dios sí, ya lo tengo ah, huevo chiquitín ¿y cómo vas con la historia? madre mía aquí sí voy a estrellarme con un chingo de árboles no veo nada güey no veo nada ¿por qué estás nervioso güey? ¿qué es esto? aguas, aguas, aguas aguas, aguas, aguas aguas, aguas aguas, aguas aguas eso, vámonos vámonos ahí va el golpe ahí va el golpe no lo he terminado ah, qué bueno chiquitito está bien hermoso este juego lo amo es como Pokémon tiene muchas cosas de Pokémon Michelle saludos ¿cómo estás? bonita noche se siente bien volar en un caballo volador caballo con alas también corre corre mira, también sabe correr aquí está loco porque cabalga como que en el cielo eso no tiene mucho sentido aquí viene fíjate que me da tengo un torneo de básquet en mi escuela ¿a poco juegas básquet Michelle? qué chido ¿de qué posición juegas? ¿con cuál bajo? hay un botón para descender aquí a ver que tengo que bajar hacia el suelo bueno tenemos que hacer el cielo y luego hay un botón para salirte de esta vaina pero no sé cómo oh Dios oh, oh, oh quieto, quieto camina, camina camina ¿con cuál me detengo? no quiero que te detengas no que vayas adelante ¿con cuál me detengo? no mon aquí eso, eso, eso ya gracias eso bueno bueno mira ah sí quiero ir a la sala de los maestros creo que no voy a llegar así vamos a seguir por acá que no no atravieso paredes que estaría bien pero no atravieso paredes no atravieso paredes hoy sí está bien bueno el 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 y bueno muchas gracias a todos los que estén aquí el 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 que haga mía el 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 ¿Qué dice lo que me pediste? ¿Qué dice lo que me pediste? ¿Qué es un K-drama, güey? Viéndote desde la obscuridad. Mi querida Fiona. Qué hermosura que me venga a saludar, mi querida Fiona. ¿Qué chingas por qué hay una mosca aquí? Mi querida Fiona. Fío. ¿Cómo estás? ¿Por qué ya no he hecho... Cuando los haya criado. ¿Cómo lo hago para criar entonces? A ver. Conjura un Corral de Reproducción. Corral de Reproducción. Muy bien. A ver si lo voy a estar bonito. Luego que... Usa el Corral de Reproducción para que los textuals se apareen. ¿Por qué tengo que hacer que la gente se aparea aquí? ¿Y el otro? Necesito ir por el otro. ¿En serio? Qué hueva. El otro está allá, ¿no? Oh, Dios. Aquí me atoró. Ay, qué estúpido. ¿Es en serio? Ahí está. Me puse a corriente con un chingeki no creyente y grabé casi un nada. Qué chido. Ya salió el nuevo capítulo, ¿no? No lo he visto tampoco. Tengo ganas de verlo. ¿Con cuál lo reproducimos? Con otro azul, ¿no? A ver. ¿Con cuál te guardo? Con este. Un chico Pokémon raro. Sí que está de moda. Se ve increíble todos los detalles del juego. Sí, ¿eh? Está muy, muy increíble, pío. La neta. ¿Te lo vas a comprar? ¿O qué onda? ¿Le tienes ganitas o no? Está 10 de 10. ¿Cuál? Justo ahora estoy viendo la saga. Estoy en la quinta. ¿De qué? De chingeki, amigos. Tengo que ver el nuevo capítulo. Yo sí los vi todos. Desde la primera temporada lo he visto todo. Y hasta yo me puse a ver este... Me puse a ver el manga cuando terminó porque sí quería ver el final. Y yo ya me sé todo lo que va a pasar porque vi el manga. Elige una especie. Listo. Se están reproduciendo. Media hora tardan en sacar un bebito. Estoy en regreso, Pokémon. Ah, de Harry Potter. Ok, ok, ok. ¿No las habías visto nunca, Fiona? Nunca, nunca. Perdónenme, amigo. Estoy enfermo. Creo que tengo una infracción en una garganta. Hoy voy a acabar el stream temprano. Sí, Harry Potter está muy rico, muy bonito, muy hermoso, muy precioso. La quinta la vi. Y fue la última que vi. Más o menos me integrí. Pero ya después de ella, no. Tengo que ver las que me faltan. Creo que... ¿Cuántas son? Total. Es para la buena. ¿Siete? No sé. O seis. Sonitas. Nos llevamos esto. Nos llevamos el otro. Yo también tuve que leer el manga. Ese único que había leído en ese entonces. Sí, ¿verdad? Está chido. Además, está bueno ese manga. No fue difícil. Spoilerearse. Cuídate mucho. Sí, gracias, amigo. Gracias. Vamos a ver. Si mañana sigo igual, yo creo que voy a tener que ir al doctor. Voy a tener que ir a dormir. Les he cató un diriclavo. ¿Cómo hago las misiones de Sebastián? Portillo de los muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos de Sebastián? Vieron a Sebastián hablando. ¿Es este? Supongo. Hablo con Sebastián. Arrest Momentum. Consigue tres plantas de combate. Al menos a mi alrededor, sí. Últimamente la gente se está enfermando. Sí, las enfermedades volvieron en forma de mucha, mucha, mucha contagiadera. Cuídense mucho, amigos. Está pesado, está turbio. No me sentía muy bien. Yo se ve mal una semana. No me digas, fío. ¿En serio? ¿Por qué, amiga? ¿Qué te pasó? ¿Fuiste al doctor? Sí, yo la verdad es que hoy quisiera meterme en mi cama. Entonces, yo creo que voy a terminar el Steam temprano. Disculpen ustedes. Pero pronto volvemos con más. Todavía ahorita. Ya salimos un ratito más. Nada más hacemos unas misioncitas. ¿De qué te enfermaste, fío? ¿De qué te enfermaste? Igual. Gripa, catarro, infección de garganta. Hola, Esteban. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, bro. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, bro. ¿Cómo estás? Que tenemos que hablar con el Sebastián. Supongo que es para sacar lo que me dijeron. Así que voy a... Cuidado, doctor. Estoy con medicamentos para ir recuperando. Ah, qué bueno. Pues es que no es cosa sencilla. Las infecciones están a la vuelta del día. Ya la gente no ocupa cubrebocas nunca, ¿no? O sea, ya pasó de moda el cubrebocas. Pero si esto sigue así, vamos a tener que ocupar este... Pues ya volver a la época del cubrebocas, güey. Volver a la época del cubrebocas, mi hermano. Ese sombrero todo chato. Y ya está. Sí, no me he sentido bien. La verdad es que no me he sentido bien. He estado preocupado, enfermo. Triste. Cuando uno está enfermo es porque también está triste, güey. Todo se conjunta. Junta. De hecho, no entratamiento, güey. No que no, no que es bien fuerte. Y no que... Ay, soy bien fuerte. Voy al evento del skankin y a mí no me pasó nada. Ahí ando de pata de perro. No manches, mi Esteban. Ah, huevo, güey. Sí vi que te fuiste hoy ahí con una banda, ¿no? Andas... ¿Qué? ¿Eres personal manager tú? ¿O qué onda, bro? ¿Qué presentas grupos? ¿O cómo está esto? Represénteme a mí. Pero ahí anda de pata de perro. Ah, huevo, muchachito. ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo tengo para...? ¿Qué? Ay, Dios. Ah, te odio, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Ayer te vi con una buena idea, pero no tengo control. No pasa nada, chiquitín. Cuando se puede, se puede. No, ni modo. Multitask. Multitask. A huevo, baby. Sí. A multitask. Es lo de hoy. Ser un multitask. Hay que hacer de todas las tareas. De todos los trabajos. Gracias, Gael. Ya habrá chance de jugar Fortnite juntos, amigo. Y sigues jugando... ¿Quién llora, güey? ¿Por qué le metes un putazo a tu carnalito, güey? Gracias por tu like. Que esté avanzando. Buenas noches, chiquitín. Muchas gracias por ese apoyo. Juego con Adán, con todos juego, amigo. Siento curiosidad por las artes oscuras, por lo que no quiere tener nada que ver con él. Le recordé que alguien necesita una cura. Este escriptorium podría contener las respuestas que necesitamos. Siento curiosidad por las artes oscuras. La magia oscura es más de lo que la gente cree. La magia oscura es muy oscura, mi hermana. Quizás hable de más. La historia familiar de hominis es algo personal, güey. Quisiera saber más sobre eso. Si no te molesta contarte, no repetiré nada. Muy bien. Pero mantén esto entre nosotros. Hominis aprendió más la oscura de sus padres. ¿Conoces la maldición Cruciatus? No. ¿Qué hace la maldición Cruciatus? Crucio, conocida como la maldición de tortura, inflige un dolor intenso insoportable a la víctima. Por lo visto, sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en lanzársela a los muggles por diversión. Hominis describió los gritos de las víctimas como algo espantoso. Por eso, la primera vez que le pidieron que lo hiciera él mismo de niño, no se atrevió a hacerlo. ¿Qué qué? Como castigo, su familia se la lanzó a él. La angustia era tan grande que cuando le volvieron a pedir que la lanzara, cedió. En repetidas ocasiones le dije a hominis que hizo lo que tenía que hacer, pero aún no se perdona a sí mismo. Debería haber sido más sensato. A ver, hablo como fresa. O sea, güey, te estás pasando de lanzanita, no vengas a mi stream a decirme qué hacer, güey. En San Crucio no es tan fácil como podría suponer. Después de ese incidente, la brecha entre hominis y su familia no hizo más que crecer. Eso es hasta que llegue yo. Cada momento que no esté en Hogwarts está con nosotros en Peltro. Hominis confíe en mí. Y la mayoría de las veces termina escuchándome. Se lo recordaré cuando vuelva a hablar del escritorio. Espera mi lechuza. Pronto tendré noticias. Aquí está tu lechuza. Bueno, entonces, ¿qué? Para que hominis lo entienda. Cambiará de opinión. ¿No me vas a enseñar a hacer el crucifactus? ¿Y el crucifactus, güey? Tengo un chingo blicky siempre le haces caso a tus seguidores. Cuando puedo, güey. Hay unas veces que no traigo 100% a veces las ganas. Pero lo intentamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer, chiquitín? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué hago, güey? ¿Qué quieres de mí, penmazo? Me dijiste que me ibas a enseñar el crucifactus. ¡No te vayas! ¿Vas a ir a apoyar al rato? No, güey. ¿Apoyar a quién? ¿Apoyar a cuál evento? ¿El de 8M? No, bro, no. Me siento enfermo. No quiero salir mañana. Mañana tengo que dar una clase de... Tengo un alumno de canto. Pero... Daré mi clase y estaré en casita de un cerrado. Me siento medio mal. Y además, si está uno medio enfermo, medio contagioso, yo creo que es mejor no ver a alguien para no contagiarlo. Porque también por ahí, mi querido, que es el mundo de hecho. Ah, caiga en mi casa, güey. Caiga en mi casa. Y bueno, no sé si me dijo eso o yo le dije que yo le caería. Pero el punto es que a lo mejor si estoy enfermo, no sería la mejor opción salir con un pana. Porque no queremos enfermarlo, no queremos arriesgarlo. Y yo les recomiendo lo mismo. Si ustedes están enfermos, amigos, cuídense mucho, tápense y por favor, no salgan. Bueno. Bueno, bro, me voy a dormir. Mira, cuídate. Mañana tengo chamba y tengo que entrar a las 7 de la mañana. No manches, hermano. Bien temprano, Gael. A las 7 de atrás. A las 7 de atrás. Neto, chiquitín. Estás loco, güey. ¿Cómo hago lo de los... Estas pinches, güey? Flipendo, triflindo. ¿Dónde hago lo del Sebastián, güey? No encuentro el tesoro de Artur. No encuentro las maldiciones del Esteban, güey. Del Brian, digo, del... Sí, sí, se llama Esteban, ¿no? Este, güey, ¿cómo? Del juego, güey. A ver, sacamos el Drifindo para posen de misión. Nos vemos el 11 de Marzo, ya que el 10 de Marzo es nuevo pase de batalla. ¿Qué? ¿Qué? Me suena bien, eh. Ya viene nuevo pase de batalla, ¿verdad? ¿Qué lujo? Yo hace tiempo me va a terminar. Dos carros siempre temprano. Se fuera de los carros... Se fuera de la tarde. Ok, güey. ¿Pero qué tienes que hacer con los carros, o qué? O sea, como que no encuentras mis maldiciones. Sí, güey, no encuentro las maldiciones del Esteban, güey. Hay unas maldiciones del Esteban ahí y no las encuentro, güey. ¿Cómo se llamaban? ¿Las maldiciones de quién? Me dijeron que sean las maldiciones de alguien, güey. Pero no las encuentro. Justo hoy llegué a las 200 del pase. ¿De Fortnite, chiquitín? A huevos, TV. A la una de la mañana sale el nuevo pase de batalla en México y en otros países. Pero, oye, TV, ¿cómo lo hago para sacar las relaciones del Esteban? ¿Cómo se llama ese, güey? A la una de la mañana sale el nuevo pase en México y en otros países. Hay diferentes horas. ¿Es la una de la mañana? ¿Hoy? ¿A poco? No, pues, qué chido, güey. Felicidades, estivo y también que es buen amigo, buen streamer. Ay, no me siento bien. Sí, sí. Allá voy. De repente que no entiendo por qué... ...pasan muchas cosas. En la vida. Ay, güey, ¿qué es esto? No me sé. Llevan cinco pasos de batalla que llego en 200. A huevos, chiquitín. Felicidades. Como estamos acá, estos niños, estaré temprano en México. ¿A poco, güey? A ver, la de invisibilidad cuesta 800. Así se logra. Vendamos esto. Este. 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 Y este. Y este. Entramos en invisibilidad de una mena. No le calles a usted. A su mañana, bro, ya de repente que me llaman de servito a la banda partida de Puyo. ¿Neta? Pero neta, güey. No me asantojas. Te pasas de lanza. Te pasas de lanza, chiquitín. Entonces, déjame la oposición de invisibilidad. Ah, pero además había un montón de cosas que tengo que hacer en mi sala de los ministerios. Vamos, pues. Lo único malo es que tardan en llegar. Pozole, qué rico. Patitas de pollo, güey. Me encantan las patitas de pollo, güey. I love the las patitas de pollo. Hello, my name is Blake. And tonight I was going to tell you something. I love the patitas de pollo. I love. I love it. Love it. They are awesome. I feel that patitas de pollo is very cool to be here in town. And I really, really appreciate patitas de pollo. And also, and also, we are going to boole in something right now. Um, objetos exteriores. A comedero. Vamos a poner el comedero. A ustedes y por el comedero ya van a comer estos bollos, ¿no? Y ponemos esto por aquí. En la granja del Blakey. En la granja del Blakey. Vamos a poner un pocito aquí. Se supone que yo había comprado una cosa que limpia el estiércol, güey. Ni se ve. Con eso ya comen, se alimentan automático, ¿no? Hola, Ryan. Buenas noches, chiquitín. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy, querían mis aves. Ok Si creo que mi canal ¿Me deberías conseguir seguidores? Pues si wey Aunque pues ni por si yo ni puedo subir en seguidores de mi youtube Pero te puedo ayudar En lo que pueda Que bueno que esas felices vayan ¿Por qué chiquitín? Me voy a poner mi cámara Porque hay capacidad de aparatos auditivos ¿Ocupas aparatos auditivos? Pues no sé amigo Tú no te fijes Y si no también existe la posibilidad de no ocupar una cámara También puedes Poner una imagen de una mona china O algo así Digo si te da pena Porque no pasa nada Tú no nunca te fijes Tú solo sé feliz Nunca te fijes Si no quieras Otras personas Podrán Decirte No Es ese perder el tiempo ¿Vale? Haz tus cosas Y sé feliz Que no Que no le dispares a tus pinches animales Se espantan ¿Vale? ¿Vale? Hacer la posibilidad Entonces está Y yo para el antojón Para el festejo Hermano Adiós 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 Family 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 Que le dijo el Projeres al Blakey Dijo Dijo La vida es un sueño La vida es difícil Y la viví Como yo la quise Y la viví Como yo la quise Y la viví Como yo la quise La vida es un sueño La vida es difícil La vida es un sueño La vida es difícil La vida es un sueño Yo tengo la posibilidad de invisibilidad Nielsen Master en Pokémon Unite Ay, ¿así? ¿A poco, Brian? ¿En serio? No te creo I don't believe you I do not believe that La vida es un sueño La vida es difícil, la vida es un sueño No es cierto ¿Cómo va a ser Master? A ver, mañana me enseñan Es que no sé si vayamos a jugar hoy, amigo, la verdad Me siento mal ¿Qué voy a hacer? La puedo probar aquí, además ¿Cuál es el caso? No dura nada Le dijo Corta, 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 corta Llegó El de players y dijo Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Blake Tengo que hacer unas cosas muy importantes Estoy buscando a Cyperseal Cyperseal, aquí estuve, hermano Yo soy Cyperseal Thank you for coming back What do you think you want to tell me Right now Y llega y dice Corta, corta, corta Si, mañana te enseño Ok Es que tuve un problema ayer, güey Fíjate que ayer cuando iba terminando el stream Le puedo disparar a ese güey, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No mames, nunca voy a llegar Ah, pero puedo hacerlos por gusto, ¿no? Le dijo Corta, 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 corta Ah, ya casi llegó Corta, 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 corta Corta, 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 corta Sí, güey, no me siento muy bien Terminó sus tareas Terminé las tareas, profesor Vaya, vaya, quiero creer que se empeñó en sus proyectos Después de todo, los atajos solo conducen al fracaso Sí, señor, por supuesto Bien, generalmente diría que no me incumbe, pero usted... Quiero asegurarme de que se prepare al máximo El talento y la resolución... Mi galleta se siente muy bien Mi galleta... Ah, sí, güey, no me siento very cool Que no se te suba la cabeza, güey Varita lista Concéntrese Drefinda Drefinda Tómese un ibuprofeno Ay, no sé si tengo ibuprofeno en mi casa Sí me tomé un antigripal y sabes que me dio como que sueño, güey Me dio como que sueño Ya me enseñaron a hacer el drift lindo, güey Y mañana se va a apoyar a las chicas Mañana vas a ir a apoyar a las chicas, güey Mamá, yo mañana voy a dormir, güey Me siento re mal, bebé A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Drefinda Corta petos y enemigos desde lejos Ahora ya veo Es un placer que siga tan atentamente mis instrucciones Chao, mañana me toca Jim, ¿qué es? Entonces, te va a tocar Jim, güey, querido Keiner Y qué rico gimnasio, sabroso Ponte bien rico, bien mamado, bien musculoso Y gracias por venir a apoyar el día de hoy Buenita noche Bien mamado, bien musculoso, bien sabroso Bueno, ahora vamos a hacer No encuentro las menciones del Zabacen Así que haremos una mención principal Hagamos esta de fuego, un vicio con la Poppy No, estoy muy tranquilo Ve ¿Qué cosa veo? ¿Qué cosa veo? ¿Qué me siento mal, niño? Chiquito Cuéntame un cuento Me siento mal Cuéntame un cuento Cuéntame un cuento Si no, yo te cuento un cuento Este cuento se llama El Persebe Feo Había una vez un Persebe Feo Era tan feo Que todos se murieron Fin ¿Te dio miedo? Haz otras menciones y te van a ir apareciendo las del Sebastián O sea, con razón, güey No me saben las del Sebastián, güey No me saben Ah, es el Sebastián No es el Esteban Son las misiones del Sebastián No del Esteban, güey Yo decía las maldiciones del Esteban Yo como, ¿qué? Las maldiciones del Sebastián, güey Que suena como buen nombre para una banda de rock independiente La maldición de Sebastián Así ya suena como un nombre de banda, güey Oye, ¿tú te pasas a la maldición de Sebastián? Es más, ya voy a dejar de hacer música para Blake Y voy a hacer una banda que se llama La maldición de Sebastián ¿Por qué se llaman así pinches nombres? Como Daniel, me estás matando Este No, no me llames Frida, güey Ahora llegamos a una banda que se llame La maldición de Sebastián, güey Ah, no, ya existe una banda que se llama No me llamo Sebastián Bueno, es un artista Chao Los dejo Porque mañana voy al Sport World Ay, güey ¿Cuál es el Sport World? Ay, qué rico es bailar Bailar Volar con mi escoba, güey Ay, güey ¿Está bien? Nadie me dijo lo que hicieron ¿Está bien? ¿Está bien? La maldición de Stevie Blakey Stevie Blakey suena como como una caricatura del pasado como Ruin y String Cabeza de puerco Timón y Pumba Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Ya que aprendí Hakuna Matata Timón y Pumba Hakuna Hakuna Matata Que te preocupa que vaya a ser algo Desafortunado ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué comiste? Comí Muy rico Comí unos tacos de sadero Y una gordita de chicharrón Estuvo bien rico ¿Tú qué comiste ¿Tú qué comiste, Michel? ¿Te estás durmiendo como en la fiesta del skanking? No, güey Tú te estás durmiendo como en la fiesta del skanking, güey No te hagas Es un centauro Uy, es un centauro Cuidado Pero los centauros son buenos, ¿no? ¿Tú qué comiste, Michel? Bonita noche, guapa Deciden vagar por aquí Por favor No buscamos problemas Solo estamos de paso ¿Creen que somos idiotas? ¿Que no nos damos cuenta del aumento de su gente por aquí? ¿De que ayudan a los furtivos? No, güey Yo no Espero por tu bien que digas la verdad Nuestro pueblo no tiene paciencia para furtivos Ni para aquellos que los ayudan Sí, quiero un contador Eso pudo haber salido peor Los centauros no son precisamente aficionados de los magos Y los furtivos no están ayudando ¿Por qué íbamos a tener algo que ver con los furtivos? Noté a los furtivos hablando con algunos aldeanos en Hogsmeade No sé por qué Tal vez por eso los centauros sospechan Los centauros, güey A ver, imita el minotauro Chilete de cerdo Ensalada Quesadillas con coca ¡Qué rico! Buena, buena coquita Yo también estaba cenando con una buena coquita Cae muy bien ¿Qué es ese pinche ruido? ¡A la mierda! ¿Era vez que vea un dog pop comportarse violentamente? ¡A la mierda! Parece que los animales están algo más agresivos que lo normal También lo hacen ¡Qué rico, Mitchell! Siempre suenas bien delicioso Oye, aprovecho A ver, imita el minotauro ¿Cómo das para imitar un minotauro? Así ¡Curdo, curdo, curdo, curdo! ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? No lo sé Pero podemos investigar Si los fundidos están aquí Tal vez descubramos la razón Yo también Yo también cené quesadillas Aquí se Un pancito Por lo que comí fue la chuleta Ay, ay, ay Algo relajado Porque imagínate Si no había empezado la cena Cabe mucho porque hoy me iban a aprender A jugar basquet Que chido Hiciste mucho ejercicio Te gustó el basquet Te divertiste En que ninguno de los dos puede cambiar Un bombillo Ah, pues vámonos con el Con el desilusión Analicemos el teléfono Me cansé ¿Se cuenta? Pues sí cuenta, sí cuenta, sí cuenta Si te cansas, si no te cansas No sirve, la verdad Tienes que agotarte Para que se sienta rico el ejercicio Hola, a veces se cayó No lamentarán ¿Qué nos dio? ¿Nos odió o qué? Me caí Me estoy cayendo Me caí Ya, 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 ya Subí, ya, subí Me vieron No, bueno No, bueno No, bueno Por Merlín Me caí Gracias. 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 Aquí estamos. Aquí estamos disfrutando de Howard. Esta misión está buena. Está perrona. Está perriki. Peña de dragones. A quién se le ocurrió esa vaina. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Gracias. No mames. Qué poca madre, güey. Eso no se lo hace a Dragon City. Güey, qué gente tan indestable, güey. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Güey, la violencia animal es lo que más me enoja en la vida. Ahorita les vamos a reventar a su madre. Les vamos a reventar bien rico su cola. No van a saber ni quién fue. Su cola. Mira, tienen un huevo de dragón. Parece ser un miedo. No podemos dejarlo aquí. No con los planes que tienen. Sí, ya me voy a dormir. Boluda. Bonita noche. Que descanses. TQM forever. Mira, ¿ves este? ¿Por qué huevo? Y quiere decir que voy a tener un dragón, baby. Voy a tener un dragoncito. Voy a tener huevo de dragón. Para hacerme unos huevos estrellados bien ricos. Bonita noche, Michel. Que descanses. Te quiero. Aprovechemos. Mejorate, Becky. Gracias. Un ratito más se me va a dormir también. Bonita noche. Que descanses, Michelita. Te quiero. Deje de paso al condenado pinche dragón, wey. Deje de paso a mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.